Fueron detenidos cuatro sujetos que están a disposición del Ministerio Público por su participación en la balacera registrada en la colonia Lomas del Mirador, en Tlacomulco de Zúñiga, donde un policía murió. Los individuos se encuentran a disposición del Ministerio Público y en las próximas horas podrían ser remitidos al complejo carcelario de Puente Grande. Están en el término legal ante el Ministerio Público y se está trabajando la labor de reconocimiento por parte de los compañeros que fueron agredidos para determinar si tienen su relación. Y en paralelo se está trabajando, como mencionaba, la puesta a disposición ante el juez por la aportación y a ver si tienen alguna mención o alguna situación que aclarar en alguna otra carpeta de investigación. Y bueno, es una cuestión donde vamos a seguir trabajando, donde ha habido buenas detenciones, ha habido buenos aseguramientos y bueno, este caso no es la excepción. Desafortunadamente se da este desenlace, muy trágico para uno de los compañeros de la Policía Municipal, pero bueno, se tiene asegurados y detenidos a distintos participantes. Al momento se ha intensificado el patrullaje en la colonia, donde recurrentemente se han dado aseguramientos de droga y presuntos narcomenudistas. Para Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez. Jalisco TV Noticias, Juan Carlos Huerta Vázquez.